al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial va a tener como objetivo cómo y acceder a través de los celulares con la aplicación p2p del deber de marca high vision a través de los equipos móviles ya sea tablet sean celulares iphone etcétera como podemos ver las cámaras de un deber de marca high vision utilizando lo que se conoce como p2p nosotros para poder visualizar las cámaras de la del deber o nbr o trígido de marca high vision utilizamos se debe de utilizar es una aplicación una plataforma que se llama ezb y z esta aplicación que es la aplicación es un sitio web donde yo voy a tener que que registrar me me va a mandarme un correo electrónico de confirmación me va a pedir que le ingrese un código para yo poderlo utilizar entonces lo primero que debo de hacer es registrarme después que yo me registre vamos a ver los pasos yo accedo al celular y a través de la aplicación que me he bajado en el móvil que el ibms 4500 que utiliza los grabadores high vision yo puedo configurarlo para poder utilizar p2p recuerden que el p2p no necesitas aperturar puertos ni tampoco necesitas una ip pública fija entonces yo aquí yo me puedo registrarme en el siguiente link puedo registrarme dentro del sitio web ezb y z la verdad simplemente pongo el nombre el password configura el password aquí pongo estamos en ecuador el correo electrónico tiene que ser válido y verdadero para qué porque aquí vas a recibir la confirmación el código el captcha la verdad código de verificación le pones aceptas aceptas los contratos y le pones siguiente después te va a pedir el código de verificación cuando le ponga siguiente código de verificación vas a tu cuenta de en este caso mi hora hotmail y veo que tengo el código 5011 que expira en 30 minutos ingreso ese código y ya estoy dentro de la plataforma la plataforma es un sitio web en los cuales me va a permitir es utilizar o visualizar mis cámaras sin tener que utilizar en la necesidad de disponer de una ip pública estática eso es lo que está haciendo esta plataforma entonces el siguiente paso sería bajar el plugin me permite que me dice que me baje un pequeño plugin un programista para que puedas visualizar las cámaras en los ejecutó no verdad y después que yo ya estoy en me lo bajado el plugin yo ya estoy dentro de la de la plataforma o de la aplicación con el nombre usuario h arriba de negra yo puedo añadir ahora añadir ahora un dispositivo yo tengo dos opciones añadir automáticamente o por el número serial del equipo si estoy en la misma red no verdad estoy en la misma red no era donde está el ruteador está el deber está con la computadora que estoy trabajando él lo va a detectar y me va a decirme que qué modelo es y qué serial tiene el debe el grabador verdad el grabador y después que yo le pongo a añadirlo añadirlo me va a pedir mi código de verificación el código de verificación alguna vez se le encuentre un sticker o también lo puedes encontrar donde dice menú principal configuración de sistema red access acceso a plataforma aquí también lo puedes encontrar le pones o acá y le pones boca que ya lo encontró y ya puede ya está configurado ya está añadido significa que en la plataforma tú ya añadiste es un dispositivo puedes añadir muchos más dispositivos te pones boca verdad y aquí ya está lista para ver tus tus cámaras con el dispositivo se hace clic ya ves la cámara 1 etcétera entonces en forma online tú la puedes saber a través de la aplicación tú lo puedes utilizarlo aquí ya la visualizas verdad aquí ya visualiza entonces qué fue lo que hicimos simplemente ingresar al sitio web que es la plataforma que me va a permitir es sin tener una ip pública estática poder visualizar las cámaras me mandó un correo de confirmación le pongo el código me bajo el plugin de verdad y ya puedo añadir el dispositivo me va a pedir cuál es el código ya sabemos dónde está el código dentro del firmware mismo deber y finalmente ya en sí ya voy a la aplicación suponiendo que ya tengo descargado la aplicación ibm s 4500 yo pongo cloud p2p él me está diciendo me recordemos que él trabaja en base a la plataforma a la plataforma es esta bif la verdad es zb y z el nombre del usuario que puse cuando cree la contraseña y le pongo login me va a decir que sí que ya si tienes tienes registrado porque te aparece esto te aparece porque estás ingresando como estarás a hotmail de tu correo en este caso ya tú ya configuraste añadir dentro de la aplicación este dvr verdad le haces clic dentro puedes tener varios dispositivos varios de brnv distribuido etcétera me dice que vas a añadir a este número de cámaras 5 y ya visualizar la primera cámara aquí puedes poner una cámara cuatro cámaras etcétera espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse nosotros vendemos instalamos asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias